López Obrador prepara ejército de vegano para acabar con el sargazo. México, tremendo golpe de autoridad, dio esta mañana el presidente Cabecita de Algodón, tras dar a conocer un plan integral para acabar con el problema del sargazo que amenaza las playas del Caribe Mexicano. Esta mañana AMLO relató por lujo de detalle la creación de un nuevo grupo llamado los VV, Megadores Veganos, quienes serán los encargados de devorar todo el sargazo friqui que tantos dolores de cabeza ha causado a la presente administración. En su acostumbrada conferencia mañanera, el presidente López Obrador comentó que esta maravillosa idea se le ocurrió mientras revisaba su Facebook, donde veía muchas fotos de gente feliz comiendo ensalada. Este hecho inspiró al presidente a ordenar la creación de un grupo de personas que aman comer hierbas y a las que se les pagará 20 pesos por cada kilo de sargazo que sea consumida. Asimismo, las playas contarán con internet de banda ancha para que los VV puedan subir sus fotos a las ventas redes sociales al tiempo que limpian las playas y hacen conciencia sobre las virtudes del veganismo. Finalmente, López Obrador comentó que una vez terminada la limpieza de las playas, a todos los miembros del Iniciativo Vengadores Veganos se les dotará de una beca que podrá ser cobrada en Banco Azteca y un diploma por haber ayudado en la Cuarta Transformación, por Focoque Montero Puente al Reino del Sargazo. López Obrador